Son las 17 de la mañana y damos la bienvenida a RPP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor. Buenos días, Fernando. Buenos días, hermanos y hermanas televidentes. Muchas gracias por la acogida nuevamente. Nos reunimos, Monseñor, al término de una nueva semana desde el sábado pasado, difícil, en donde la Iglesia de Lima ha estado presente en varios frentes, ya nos los dirá, preparando por lo demás la fiesta de Santa Rosa de Lima, que es una gran devoción y sobre la cual hay algunas novedades digitales que nos comentará usted. Pero antes de hablar de ese aspecto, quería conocer su reacción sobre algo que sucedió el propio sábado, la semana pasada, durante la noche, durante una intervención policial en un lugar clandestino, en Los Olivos, que se saldó con la muerte de 13 jóvenes. Quisiera oír sus palabras, Monseñor, a la vez de compasión y de, sin duda, explicación de lo que eso significa sobre nuestra sociedad. Bueno, lo primero es la solidaridad con todas las personas que han sufrido esto y las familias y el dolor que sentimos todos de que estas cosas pasen, ¿no? Bueno, nosotros en la mañana del domingo hicimos la primera referencia a este acontecimiento antes de comenzar la misa y lo que queremos es llamar la atención y llamar a toda la población a que tomemos en serio lo que está pasando, ¿no? Es normal que las personas, digamos, han estado vacinadas, hay una situación muy convulsa, pero esta forma de divertirse, de, digamos, poco, tomar las cosas a la ligera, con cierta frivolidad, bastante frivolidad, conducen a cosas muy trágicas, casi absurdas, ¿no? De hecho, son absurdas. Una muerte absurda que puede ser evitada simple y llanamente por tener un poco de cuidado, ¿no? Lo que pasa es que creo que tiene que ver con un tema que han estado tratando ustedes con David hace un rato y justamente un tipo de desarrollo que ha sido un boom, ¿no? Pero que justamente carece del desarrollo humano, ¿no? En donde evidentemente, así como no se han puesto acentos en ciertas cosas elementales como el sistema de salud, también en la forma de educación, la educación se ha reducido a matemáticas y a educación física, pero el acompañamiento de un pueblo que necesita formarse éticamente, formarse en el reconocimiento del valor de la persona humana, ha sido prácticamente dejado de lado. Todo interesado. Yo la semana pasada hablé de un sistema que genera ambición, inclusive engurrencia. No dije que el pueblo era engurriendo porque buscaba tener mejores condiciones de vida y tener una entrada, ¿no? Como lo que se pensó que podía venir de esta ley que ha salido, ¿no? Sin embargo, quienes incentivan eso son propios de un mundo, de un sistema que, digamos, cree que así, crea ilusiones en las personas, ¿no? Justamente vivía las lecturas de la mesa de mañana, ahora la de las locas ilusiones. Y esta tendencia destruye nuestra capacidad de recapacitar, de ver las cosas. Por eso es que yo llamo a que todos juntos, inclusive llamo a todos los que son creyentes, ¿no? Y a los no creyentes también, que tienen sentido humano, a que emprendamos una tarea de reeducación de nuestro pueblo. Esta es una ocasión importantísima, justamente por la sensibilidad que nos provoca para poder recapacitar y reconsiderar y reeducarnos en las relaciones humanas. Para que justamente lo absurdo no nos absorba. Porque podemos terminar prácticamente en un suicidio generalizado. Es muy peligroso. Sucede cuando el pesimismo entra, las personas se desarticulan y se necesita la ayuda, la consideración, el compromiso con el otro, que susciten las personas el aliento, el valor de ser y de vivir la vida personal con sentido, con alegría verdadera, no con una experiencia destructora, ¿no? Y frente a toda esta realidad de frivolidad, irresponsabilidad, sufrimiento también, la Iglesia de Lima, la Iglesia del Perú, persiste en esta campaña Resucita Perú. Cuéntenos eso, algo de eso, de las acciones específicas, el espíritu que anima a esta divisa, ¿no? Resucita Perú. Sí, el lema es Resucita Perú ahora, porque la idea es justamente juntos ponernos ya a trabajar, ¿no? El proyecto, como expliqué la semana pasada, ha nacido a partir de una comisión de la Conferencia Episcopal, que luego lo ha hecho en común a todos los obispos, quiere que en cada localidad, cada localidad, emprenda una tarea de alianzas, de encuentros entre los sectores dinámicos de la población, desde los sectores altos del gobierno, de los municipios, de las regiones, como los sectores más sencillos de la base popular, las organizaciones, el comercio, los empresarios, los trabajadores, para juntos ponernos de acuerdo desde la base de la sociedad para completar, junto con el Estado, las tareas que tenemos, que son muy diversificadas y por lo tanto tienen que haber grupos y alianzas de todos los sectores para emprender tareas que, evidentemente, en cada región y en cada circunstancia necesitan realizarse, ¿no? Y investigarse y verse, pero con dinámica y con fuerza. Se han creado varias comisiones y sobre todo las primeras que empezaron con las universidades y para ver todo el tema salud de emergencia, están siendo completadas ahora con una extensión y expansión a comisiones, por ejemplo, yo tenía una reunión con empresarios que hemos empezado a ver cómo intensificar en todos una misma solidaridad entendiendo el papel del empresariado, que hoy día es fundamental, lo que tiene un sentido práctico muy grande y es un aporte para la vida nacional. También los comunicadores, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Yo te invito también a que tú nos ayudes para poder reunir, por ejemplo, todo el periodismo para ver cómo incentivamos e integramos un aliento y una fuerza para dinamizar esta acción. Lo mismo en los comerciantes, en las asociaciones de trabajadores, en fin, vamos a empezar en los maestros, vamos a incentivar sistemas de relación en comisiones y luego vamos a tener la posibilidad de hacer asambleas virtuales para poder ponernos de acuerdo en principios elementales de trabajo. Lo importante es que como muchos de ellos son sectoriales también, porque depende mucho, la actividad siempre puede comenzar por cosas muy concretas, por los médicos, etc. Se está haciendo poco a poco, pero esta semana ha sido muy linda porque ha habido muchísimas iniciativas de grupos y estamos avanzando en ese sentido, esperamos que cada grupo tenga ya un programa, hemos hecho un enlistado en el caso de los empresarios de temas importantes que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir conectándonos entre sectores empresariales para poder hacer ese trabajo. Lo mismo que corresponde también ayudar en universidades a mí. En este momento, Monseñor Barreto se encuentra reunido con alguno de estos grupos, haciendo coordinaciones también. Monseñor, tenemos que ir a una pausa, después de la cual escucharemos al Papa, y yo quisiera que antes de hablar de los textos del Evangelio de mañana, que tienen parábolas muy hermosas, nos diga usted una palabra sobre Santa Rosa de Lima, porque usted escribió un ensayo cuando se celebraron el año 17, 400 años de su fallecimiento, y usted la llamó una mujer de fe encarnada y de misericordia actuante. Entonces yo quisiera que nos explique qué visión tiene usted de Santa Rosa y cómo se ha adaptado a esta celebración a las condiciones de la pandemia, porque un punto básico era llevarle cartas al pozo en lo que fue una casa en la que ella vivió. Ahora parece que eso van a ser cartas digitales. Vamos a saber si la Santa recibe cartas. Bueno, muy bien, nos va a contar eso, por favor, después de la pausa, Monseñor Castillo. Regresamos a diálogos después de breves instantes. Hoy escuchamos dirigida a cada uno de nosotros la pregunta de Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe dar una respuesta, no teórica, sino que involucre la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Para mí tú eres y decir lo que es Jesús. Una respuesta que nos pide también a nosotros, como a los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, continúa proclamando. Se trata de entender quién es para nosotros Cristo, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti? Una respuesta que deberíamos dar cada día a nosotros. Pero estén atentos. Es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias. La caridad es siempre la vía maestra, el camino de la fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado es mirar al otro con los ojos mismos que Jesús, y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana con Jesús en el centro siempre. Que María Santísima, bienaventurada, porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo y nos haga conscientes de la confianza en Él, que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Monseñor, hemos escuchado al Papa esta vez desde el balcón del Vaticano, restableciendo poco a poco, me parece, costumbres que supone que un poco de gente hay allá. Italia, felizmente para ellos, está mucho más adelantado que nosotros en la superación de la pandemia, y se pueden hacer cosas que por el momento acá en el Perú, lamentablemente, no podemos todavía. Sí, el Santo Padre, en sus palabras, ha retratado prácticamente a partir de esta esquemática de la fe ligada directamente a la acción, pero basada justamente en la hondura de la relación con Dios, lo que fue Rosa de Lima, ¿no? Rosa tuvo un centramiento en Dios, con que ya en una de las lecturas del día de mañana, dice, ¿no? Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esas palabras de Pablo también son de Rosa, ¿no? Ella se fascinó de la hondura, de la identificación con el sufrimiento que Jesús tiene en la cruz, y a partir de allí, emprendió un camino de reconocimiento de la gracia que significaba eso. Ella le llamaba a las heridas de Jesús, les llamaba Mercedes, gracias. Gracias que penetraron su corazón, de tal manera que ella dijo esta frase en sus pequeños dibujitos, o en Oriami que hacía, ¿no? Con la alza de acero me hirió y se escondió. Y aquí en esta expresión está el reconocer que por medio de esa herida, ¿no? Con la alza de acero me hirió, se escondió en su propio corazón, y allí nació Jesús y la convirtió en una especie de Jesús, ¿no? Era una imagen que había visto porque su abuela le contó la historia de Santa Caterina de Siena, ¿no? Y entonces Rosa a partir de allí, suscitada por esa hondura, va a ser una cosa muy interesante. Eso va a venir desde niña. Desde niña es que tenemos la idea de Rosa en casa, Rosa haciendo el Vigacrucchis, Rosa que construye su ermita, esa es de niña. Pero a los 11 años va con su familia a Quibes, y ahora el profesor Luis Millones ha descubierto... Junto a Carabahillo, ¿no? Junto a Carabahillo. Sí, de kilómetro 65, por ahí. Y el doctor Millones ha esclarecido que son muchos más años que solamente tres. Debe ser entre cinco y seis años que estuvo allá. Prácticamente toda su adolescencia. Y allí hay un trasfondo en sus sueños, en las maneras de hablar. Y yo he visto también, lo digo porque hice eco de lo que decía Millones, viendo sus origamis. Y en los origamis aparece la cañiza, por ejemplo. O una antorcha, que es la antorcha con la que entran los mineros a la mina. O una hoz que tiene la forma de un trueno, de un relámpago, se llama relámpago, justamente en las técnicas de la época. Quiere decir que Rosa no sacó esas cosas, esas imágenes de su imaginación, sino de la experiencia. Inclusive ella, a los 12 años, que es el año en que la confirma Santo Toribio, ella va a la mina, porque su mamá la lleve para que trabaje con su papá ayudándolo, porque el papá había sido policía y había sido sacado del cabucero mayor de Lima y necesitaba recursos, eran 13 hijos. Ella le dice, mamá, yo no voy a poderme quedar aquí a ayudar a mi papá. Yo ayudaré como costurera. ¿Por qué? Porque estos minerales son los bienes con los que el mundo nos engaña para perdernos. No dice para perder el alma, dice para perdernos. Y en cambio, no tienen muy poco del oro de la virtud y además se producen con muchos achaques. Era consciente de que, porque ella además se enferma, su hermana se enferma de lo mismo y muere. Y ella se enferma, contaminada por el aire que estaba, digamos, está expandiendo el azobre, los gases del azobre. Y ella ha visto sufrir a los indios. En ese sentido, su imagen de Jesucristo, como el Papa mismo dice, se va concretando en el ver, en el rostro del pobre, a Jesús. Y entonces desde allí se dinamiza para trabajar a servicio de su familia como costurera, opta por no ir a la mina, como diciendo, o Dios o el dinero. Y luego, cuando regresan a Lima, es que ella empieza una tarea en la ciudad impresionante. Porque a la vez... Señor, sí. En su ensayo, usted cita un bellísimo pasaje de la declaración que ella formula ante el Tribunal de la Inquisición. Pero, ¿por qué Santa Rosa de Lima, que ahora la vemos una especie de santa desde nacimiento, ha sido objeto de una sospecha y de una investigación ante ese temible tribunal? Ya tengo, para ser franco, en ese momento yo pensaba eso, pero me esclareció mucho un profesor, un investigador, historiador. En realidad no le hicieron un proceso en el tribunal, sino una consulta, una encuesta de qué cosa es lo que vivía. Y a ella le desesperaba eso porque ella tuvo una visión, una experiencia muy inefable, muy inexpresable de lo que vivía. Y en la declaración que ella hace en ese interrogatorio, que es al final de todas las consultas que le hicieron directores espirituales y personas, inclusive personas que ella quería muchísimo, ella depone finalmente, quería leerlo ahora pero no lo tengo cercano, pero es esta, cuando yo estoy en tensiones, curiosamente me siento inmediatamente invadida en los brazos de mi amado esposo, como era en la unión primera, dice. Ella entendió su relación con Jesús como un esposo, como un matrimonio, como un lazo de amor, y está siempre en los brazos de Jesús. Pero a partir de ahí, dice, me viene un ardor de corazón y salgo como un río y como un cauce. Son las obras de la fe, pues las obras de quien ama, de quien es amado. Y entonces con ese amor sale a servir. Y luego dice que viene ya la paz en donde se va hacia el mar tranquilo, en donde ella se confunde una, se hace una con el Señor, y que ya no puede, ya ella se deshace en él y él en ella, ¿no? Entonces hay toda una visión de la espiritualidad de Rosa en donde se integra el amor gratuito de Dios con la acción de servicio y simultáneamente con la plenitud del amor, ¿no? Y en ese sentido, Rosa es un signo para nuestra época, porque Rosa vivió, por eso es que toda la primera parte de mi artículo es una explicación de la época, vivió una sociedad desarrollada económicamente, corrupta estatalmente, porque para poderse desarrollar económicamente, muchos de los mineros de aquella época incursionaron en el Estado y trataron de jalarle para su servicio todas las decisiones. El Perú se convirtió en la visión, se decía, no vale un Perú, no vale una Venecia, que se decía en Europa, se cambió a vale un Perú, porque se conocía en todas las capitales del mundo la presencia del oro peruano y de los minerales peruanos. Y la frivolidad se instaló en la ciudad, la indiferencia, un poco como nos pasa hoy día, resultado de un desarrollo, de un boom económico. Monseñor, lamentablemente se nos ha pasado el tiempo, no podremos hablar sobre los textos del Evangelio, del Antiguo Testamento, sobre todo el del Eclesiástico, con las locas fantasías que denuncia la justicia, pero lo escucharemos mañana en su homilía, sin duda, comentando estos textos que se transmite vía digital en canales de televisión. Y nos queda tiempo solamente para pedirle que se despida como es habitual entre nosotros, bendiciendo a los creyentes que cuentan con su aliento y su bendición. Con la alusión que has hecho, pidiéndole al Señor que nos libre de las locas ilusiones que nos sacaron de nuestros pueblos y que más bien nos permita tener esperanza, pidámosle a Dios para que mañana que vamos a festejar a Rosa de Lima nos dejemos ganar hondamente por la grandeza de su espíritu, que buscó y se concentró en Dios y así se concentró también en su vocación y en el valor de una vocación que todos tenemos y que nos hace dignos como hijos de Dios para que podamos realizar las obras que es necesario hacer para mejorar toda nuestra vida y hacer del Perú una partecita del cielo, como decía Rosa. Padre bueno, ayúdanos en este camino y con los deseos que nuestros amigos, nuestros hermanos van a presentar mañana a Rosa, ten en cuenta que estamos unidos en el amor y que la iglesia está para servirlos, que quiere también ser una contributora a que este país se convierta en una partecita del cielo. Que bendiga Santa Rosa y toda la fuerza de su amor por el Señor a nuestro pueblo y que nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de Santa Rosa para todos. Feliz día de la policía. Muchas gracias, monseñor. También mañana. Muy bien. De la policía, muy importante. Muchas gracias y muy buenos días. Lo escucharemos mañana en la misa. Un saludo desde acá a los miembros de la Policía Nacional. Es un cuerpo del Estado que tiene más de 400 muertos y de 20 mil infectados en su lucha contra la pandemia. Hasta acá, diálogos de fe. Quédense en sintonía de ERPP, La Voz del Perú. Muy buen fin de semana. La Voz del Perú.